Cuando está cerca del suelo, me deja de tirar la cabeza un poquito a cegar. Esa calaza que está pegada, a rata el suelo. Es muy rápido. ¿Qué no va a bajar? Para yo... A mí no lo puede hacer con la esquina acá, y le ha echado un poco así para la izquierda. Para que aterripe con la nueva izquierda. ¿Cómo lo ves? ¡Vamos, vamos, vamos! El plantelo ha pegado al suelo sin que toque. Si te lo cojo... Si vienes para mí y te lo cojo, ¿qué pasa? ¡Hala, baño! ¡No, no, no! Espérate, espérate, espérate. ¡Véntelo pa' acá! ¡Véntelo pa' acá! ¡Véntelo pa' acá! ¡Hala! ¡Ecojona de colega! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está! ¡Hostia, como de cojona de colega! ¿Cómo le coge eso, loco? ¿Qué me dice? Oye, te lo juro, yo loco hubiera cogido... Me ha puesto nervioso y todo. A ver si le doy...